A tu nombre, gloria, a tu nombre, gloria, a tu nombre, gloria, 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 por la eternidad. A tu nombre, gloria, a tu nombre, gloria, 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 por la eternidad. A tu nombre, gloria, 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 por la eternidad. Santo eres tú, dulcísimo Jehová, hacedor de maravilla, grande eres tú, bendito seas tú. Oh Dios de Israel, que vienes para vencer, y a tus enemigos los derivarás. Con tu hermosa espada, divino Jehová, grande eres tú, altísimo Señor, hacedor de maravilla, mi buen salvado.